Aunque puedan parecer inofensivos, hay algunos síntomas claves para identificar un dolor de espalda causado por cáncer. Más adelante, los detalles. Un congresista demócrata le escribe a la Junta de Supervisión Fiscal en toro de protesta. La Junta está pidiendo un trato justo para Puerto Rico en la distribución de fondos de Medicaid. Este líder demócrata dice que tiene que ser un trato igual, no solamente uno justo. Se descubren avances médicos en el tratamiento de la toxoplasmosis. Es el tratamiento para la condición parasitaria más extendida del planeta. Hay un duro despertar después de un mes en coma por el COVID-19 de un paciente. Descubrimos cuáles son los detalles en breve. Mientras se reanudan simulacros en México luego de estar suspendidos por la pandemia. Saludos, mi nombre es Luis Penchi. Esta es la revista de Medicina y Salud Pública en MSP Edición Diaria. ¿Cómo se sabe si el dolor de espalda, que es una dolencia frecuente, está relacionada o no con el cáncer? Mayerlin Velosa nos trae el siguiente reportaje. Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Edición Diaria. Recuerde que la más completa información de salud y ciencia está en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram nos encuentra como revista MSP. Los mielomas son un tipo de cáncer que debuta usualmente con dolores intensos de espalda. Algunos síntomas pueden ser crónicos y requiere que usted esté muy alerta para detectarlo y tratarlo a tiempo. Pistos para identificar el dolor de espalda causado por cáncer Hasta un 80% de la población sufre dolor de espalda intenso en algún momento de su vida. Es un síntoma muy frecuente y benigno en la mayoría de los casos. Sin embargo, también puede ser un signo de enfermedades graves como el cáncer, al que conviene prestar atención para actuar cuanto antes. Los mielomas son un tipo de cáncer que con frecuencia debuta con dolores de espalda debido a las lesiones óseas que causan en la columna vertebral este cáncer de la sangre. Signos de alerta. Cuando un paciente acude a consulta con dolor lumbar, que es la forma más habitual de dolor de espalda, las luces de alarma se encenderán. En primer lugar, si ya ha sufrido un cáncer, pero el médico también prestará atención a otras características del dolor y a los síntomas que lo acompañan. Estos son Antecedentes de cáncer Un dolor que no se calma en reposo, aumenta por la noche y despierta al paciente. Dolor que aumenta progresivamente y no cede con analgesia. Fiebre acompañante Déficit neurológico Pérdida de sensibilidad y fuerza en las piernas Pérdida del control de esfínteres Por tanto, ante un dolor en la columna que se acompaña de estos síntomas, es preciso consultar al médico en un plazo breve de tiempo. El congresista demócrata Raúl Grijalva envió esta semana una carta a la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalia Yarezco. La misiva cuestiona el cabildeo que ha hecho en el Congreso de Estados Unidos esta ejecutiva para que Puerto Rico tenga un trato justo en lugar de un trato igual, como está pidiendo el gobernador de Puerto Rico y como está pidiendo este congresista en la legislatura estadounidense. El gobierno de Pedro Pierluisi reclama en el Congreso que a Puerto Rico se le trate igual que a los estados a la hora de repartir los fondos federales para este programa, con el cual se costea prácticamente toda la tarjeta de salud del programa de salud público de Puerto Rico. Le escribo para expresarle mi más profunda decepción con sus comentarios respecto a la necesidad de paridad de los fondos de Medicaid para Puerto Rico. Los comentarios podrían retrasar incalculablemente nuestro esfuerzo para asegurar trato igual en los programas federales para los territorios, dijo el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes en su misiva. Se producen avances médicos en el tratamiento de la toxoplasmosis. La toxoplasmosis tiene una prevalencia enorme en el planeta. Hay 41% de prevalencia en Polonia, 26% en Suecia y 22% en Italia. Se le considera la enfermedad parasitaria más frecuente en el mundo. Con la información sobre estos avances médicos para combatir esta extendida enfermedad, Mayerlin Velosa nos trae los detalles. En esta oportunidad para hablar de un tema muy interesante, muy importante para toda la comunidad de América Latina y por qué no del mundo, que nos puede estar escuchando a esta hora y que quizás tiene algún caso conocido o quiere saber un poco más sobre esta patología, sobre esta condición que vamos a hablar hoy. Es la toxoplasmosis, justamente esta enfermedad que se produce como consecuencia de una infección por el parásito toxoplasma gondí, uno de los parásitos más comunes del mundo. Justamente esta se encuentra dentro de las células de los seres humanos, puede vivir allí de los animales, sobre todo los gatos, incluso algunos animales de granja. Para hablar del diagnóstico, tratamiento que puede tener esta condición y también, por supuesto, las formas de contagio que nos interesan a todos conocer, vamos a darle la bienvenida a nuestro especialista hoy, al doctor que nos ha acompañado para hablar de este tema. Un especialista en la materia, el doctor Jorge Enrique Gómez, él es especialista y consultor mundial de toxoplasmosis y también es miembro de la International Associate Member of Infectious Businesses Society of America. Doctor, bienvenido a MSP. Muchas gracias por estar con nosotros por regalarnos su tiempo para hablar de esta condición y, por supuesto, aclarar muchas dudas. Los invitamos también a ustedes a conectarse si tienen alguna pregunta para el doctor sobre este tema. Doctor, bienvenido a MSP. Muchas gracias, Madeline, por la invitación, la oportunidad de hablar de este tema, cual hemos venido trabajando ya muchos años y, bueno, ahora podremos comentar un poco y, claro, resolver inquietudes que los auditores puedan tener sobre ella. Doctor, hablemos, para empezar, sobre usted. ¿Por qué se, digamos, se abocó por estudiar este tipo de esta condición, digamos, perfeccionar un poco acerca del tema, dar a conocer, pues, al mundo, pues, todos los temas relacionados con toxoplasmosis, el contagio, los tratamientos? ¿Cuándo comenzó ese interés? Bueno, no, yo desde que en mi época de estudiante de medicina ya me había interesado la medicina tropical en particular y, pues, resulta que a partir de un proyecto que iniciamos con una profesora que había trabajado en el Instituto Nacional de Salud en Colombia, que hizo parte del primer estudio que se hizo en Colombia sobre el tema, un estudio muy importante que abarcó toda la población colombiana, eso fue en el año 80, y ella, pues, quiso traernos el tema y lo que definitivamente me decidió a trabajar, a continuar trabajando, fue ver el impacto tan significativo que tenía en la salud, particularmente los niños con infección congénita, no se estaba haciendo un diagnóstico temprano, el tratamiento es muy complejo porque, pues, prácticamente es de por vida, producen las secuelas muy importantes cuando no es tratada y diagnosticada a tiempo e igualmente vimos también un impacto a nivel ocular, en la salud visual y eso definitivamente me llevó que debía trabajar porque la información que teníamos que provenía de Europa, de Estados Unidos, pues, no nos permitía realmente comprender qué era lo que estaba ocurriendo. Iniciamos mucho trabajo con laboratorios franceses y efectivamente nos dimos cuenta que el comportamiento de esta infección en América del Sur es diferente a la que se puede observar en Europa y Estados Unidos y que tiene, o que actualmente tiene una gran severidad, como la podemos ver cuando observamos y comparamos casos de infecciones oculares de pacientes de América del Sur con pacientes europeos y definitivamente no es la misma enfermedad. Es mucho más severa en nuestros casos, aquí en América del Sur particularmente, pues, y América Latina en general, pero eso nos dio definitivamente un objetivo de trabajo porque hay mucho que hacer y que responder y tratar de aportar en esta temática y eso es lo que hemos venido haciendo en todos estos años de trabajo. Cuando yo hice mi doctorado en Francia, en el laboratorio del profesor Yamichel Pinot en la ciudad de Reims y él había desarrollado un método, por esa razón me fui para allá porque quería que pudiéramos aplicarlo en nuestros niños que permitía hacer un diagnóstico temprano, en los primeros, en el primer mes incluso, lo cual era el mejor desempeño de cualquier prueba de diagnóstica que se utilizaba en ese momento para el diagnóstico en el recién nacido. Y después de mi regreso a Colombia, pues, creé un grupo de trabajo, actualmente es un grupo de más de 30 personas, tenemos más de 7 PHDs que están trabajando todos en diversas áreas de esta infección. Tenemos redes de trabajo muy importantes con Europa, con Estados Unidos, acá en la misma América Latina, con muchos países, y hemos trabajado muchos aspectos que van desde entender cómo es la epidemiología, la transmisión, el diagnóstico, la prevención, el tratamiento, por supuesto, y bueno, ahí ya hemos venido avanzando y haciendo progresos que han sido significativos para mejorar el diagnóstico y que tenga un mejor pronóstico y los casos que tienen esta infección. Claro que sí, doctor Jorge Enrique Gómez, que pues a nosotros nos complace mucho tenerlo aquí, porque pues además, como él ya lo ha dicho, ha hecho estudios en Francia, ha sido también editor de revistas científicas, gana importantes premios durante su carrera, y para nosotros es un privilegio tenerlo acá hablando de este tema. Doctor Jorge, hablemos justamente entrando en materia un poco sobre la toqueoplasmosis, hace un momento mencionó algo que me llamó la atención poderosamente, es que dice que en Europa quizás no es la misma enfermedad que en Latinoamérica, en que se diferencian la una de la otra, y cómo, digamos, qué síntomas se reflejan allá, diferentes aquí. Sí, ha sido, yo lo que puedo decir, contarles que esto ha sido un viaje extraordinario, con unos hallazgos que han sido increíbles por muchas razones. Pues primero, de ver que había un mayor severidad en los casos acá, y resulta que la primera hipótesis que empezamos a manejar era que las cepas, es decir, el parásito que tenemos en América del Sur, era diferente del que se encontraba en otros sitios. Pues lo que les puedo decir, eso es algo increíble que se encontró, y ahora entendemos mucho mejor el porqué de todo esto, y es que resulta que los estudios que se han hecho con unas técnicas que se llama de filogeografía, que le permiten hacer deducciones de cómo han sido las distancias geográficas en la evolución de microorganismos. Eso ha sido una herramienta muy, muy interesante, y pues resulta que con esas técnicas el origen más probable del toxoplasma como parásito, como especie, fue el atrato colombiano, en el chocó colombiano. Y eso nos ha permitido entender muchas cosas, porque resulta que este parásito tiene una, vamos a llamarlo así, una necesidad muy grande de condiciones de humedad, y sabemos que el chocó, en el atrato de esta región, es la región con mayor humedad, mayor pluviosidad en el mundo, de las regiones más pluviosas. Y eso, sabemos que este parásito vino con un félido que emigró al momento en que hubo ese encuentro entre el continente en Centroamérica y Suramérica, en el estrecho, en el Istmo de Panamá. Al cruzar ese félido que traía un parásito cercano, halló esas condiciones, que es lo que suponemos con todos los datos que tenemos hoy en día, evolucionó y se transformó en el que conocemos hoy como Toxoplasma gondii. Las hipótesis que nos permiten entender por qué los parásitos acá en América del Sur han permanecido diferentes del resto del mundo, es que este parásito evolucionó acá en América del Sur. Resulta que América del Sur tiene una diversidad en félidos muy importante, que son únicos además en esta región, y que luego con aves migratorias pudo ir a otros continentes. Ese parásito pues se pasó a aves migratorias y en el viejo continente, o sea, Europa, en Asia, la transmisión ocurrió a través de félidos domésticos. Resulta que los félidos domésticos tienen concentraciones en sitios urbanos y se transmiten mucho más rápido. Mientras que acá, en América del Sur, la transmisión fue, vamos a decirlo así, más espaciada, más lenta, porque esos félidos permanecieron, no teníamos los félidos, el gato doméstico, como sí ocurrió en África, en Europa, y por esa razón, los parásitos de acá, que ya sabemos, conservaron condiciones, particularmente unas proteínas de virulencia, que es lo que nos permite entender por qué hacen el daño. En eso hemos avanzado y gracias a trabajos que hemos hecho en colaboración, muchos grupos en el mundo, ya sabemos que esas proteínas de virulencia que nos permiten explicar por qué las personas acá tienen una mayor sintomatología, o es más grave que en otros sitios, permanecieron en los parásitos que están circulando acá. Ahora, después de que llegaron los españoles, aumentó la transmisión, pero conservamos en las selvas, en las montañas de nuestra América, pues, estas especies de toxoplasma que tenemos, pues, conservaron esos factores de virulencia en mayor frecuencia que en cambio en Europa, en la India, en África, se transmitieron mucho más rápido, se atenuaron y por esa razón las formas clínicas que vemos, pues, son menos severas. Eso es, digamos, como para tratar también de integrar una historia, que es una historia también de, que tiene que ver con las especies naturales de nuestros animales salvajes, los animales domésticos, miren, es muy interesante desde ese punto de vista, pero miren que también nos permite entender cómo eso puede llegar a afectar a las personas. Entonces, esa es una historia que quería de pronto contarles y que puede ser muy interesante para entender el por qué es diferente acá en América con relación a otros continentes. Muy interesante, doctor Jorge, en serio que, pues, es muy importante aprender esto porque eso también, pues, imagino que los especialistas en cada hemisferio del mundo podrán aplicar sus tratamientos de acuerdo a cómo se presente la enfermedad. Doctor, hablemos ahora, sí, quería preguntarle sobre los factores de riesgo, justamente para que una persona pueda tener toxoplasmosis, ¿qué hace que el cuerpo sea más sensible de padecerla? Sí, hay una, primero, hay una relación muy grande con la dosis, ¿no? Uno lo puede imaginar que entre más carga de parásitos tenga, pues, más síntomas se van a tener. Entonces, ¿cómo se infecta uno con este parásito? Las fuentes que sabemos que son las más importantes que en nuestros estudios, por lo menos en Colombia, sabemos que explican la mayoría de casos en humanos, pues, la primera es el agua, resulta que el agua que viene tratada con cloro no destruye y eso es un conocimiento, yo sé, de pronto algunos, puede ser la primera vez que lo oigan, puede de pronto alarmarlos y es cierto, pero es un conocimiento que realmente es reciente y por lo tanto, pues, lo que nosotros venimos trabajando es que las empresas que hacen el tratamiento del agua que llega a las casas incluyan el monitoreo de este tipo de parásitos. Eso nos ha permitido entender muchas cosas, por ejemplo, ¿por qué la toxoplasmosis es frecuente? ¿Por qué la toxoplasmosis ocurre en personas que no tienen gatos? Yo veía que ustedes ilustraban allí una embarazada con un gato y pues aquí es oportunidad también para tratar de explicar cuál es el papel del gato. Lo mencionamos, obviamente. Sí, el gato, el gato, sí, es que el gato sí es el hospedero definitivo, hospedero definitivo quiere decir que en él ocurre una etapa que la llamamos etapa sexuada, ¿por qué? Porque se cruzan dos formas de gametos que como en el hombre o cualquier otra especie de mamífero femenino masculino en el caso de estos que son parásitos que llamamos protozoarios de una vez para que tengan es muy diferente un protozoario a una bacteria o a un virus, ¿no? Aquí estamos hablando de organismos más complejos tienen ese ciclo sexuado es en el intestino del gato y el gato se infecta la primera vez y por esa razón los gatos pequeños que se infectan por primera vez son los que más cantidad de oquistes así se llama la forma que transmiten a partir del intestino son millones de oquistes que ellos excretan durante un periodo de tiempo no es muy largo pero en ese tiempo son millones muchos muchos llegan a la tierra podemos entender que cuando llueve esa tierra va a los ríos y esos oquistes no los destruye el cloro entonces efectivamente no necesitamos muchos gatos para poder contaminar incluso una ciudad y aquí les puedo contar una historia ocurrió en Vancouver un reservorio de agua fue contaminado por un ocelote que es un tipo de felino que existe allí en Canadá y eso contaminó a la mitad de una proporción muy importante de Vancouver y es el brote más grande que se ha reportado y escrito de transmisión por agua entonces si se dan cuenta que no es que el gato no lo transmite porque a veces hay sociedades protectoras de animales grupos vamos a llamarlo animalistas que dicen no el gato bueno es cierto los gatos no son los responsables de la mayoría de casos pero tampoco se puede negar que lo transmitan y si hay las embarazadas deben tener precaución sobre todo con gatos pequeños y sobre todo si con esta historia que les estoy contando entienden cómo es que llega a la tierra pues ahí viene otra recomendación importante y es que usen guantes cuando manipulen tierra entonces miren ahí salen varias cosas para recomendaciones para las embarazadas que es donde más nos interesan y ahora podemos profundizar porque las embarazadas pero entonces tienen que primero hervir el agua no pueden tomar agua directamente de la llave eso es lo primero segundo tienen que evitar acercarse mucho a los gatos porque no sabemos en qué momento aunque los gatos pueden tener gatos en las casas y no pasar nada los gatos como les decía son los pequeños los lactantes entonces esos son los gatos que hay que tener más precaución y de todos modos pues cuando se están embarazadas pues sí lavarse muy bien las manos pero viene el tercero entonces ya hablamos agua gatos es importante hervir el agua hervir el agua o agua mineral o agua de botella porque el agua de botella yo no estoy haciendo propaganda a ninguna empresa embotelladora de agua la pueden hervir cuánto la hierven hasta que haga hervor antes decíamos 10 minutos 10 minutos pero hasta que haga hervor ya destruye los oquistes que hay de toxoplasma o hay otros parásitos no afectan tanto a las embarazadas pero pueden afectar a los niños como criptosporidium y yardia entonces ahí estaríamos tratando todo eso el agua de botella tiene un proceso que es adicional que se llama osmosis reversa entonces sí es importante también averiguar esas aguas de botella cómo las tratan porque lo más eficaz para eliminar esos oquistes son la luz ultravioleta y la osmosis reversa aquí de una vez aprovecho para decirles el ozono no sirve el ozono no es suficiente el ozono puede reducir sí pero no elimina completamente entonces sigue siendo riesgoso por eso esos equipos que traen ozono en las casas no son suficientes ni los filtros normales que se usan tienen que ser si uno quiere tener agua filtrada en la casa tienen que ser filtros para lo que llamamos los microporos es decir que un tamaño en micras que es de 22 micras evitar son filtros que evitan el paso de partículas de más de 22 micras entonces ahí ese sí hay unos filtros que venden creo que cuesta me decían alrededor de 10 dólares y sirven para 1000 litros esos serían los adecuados debe verificarse que diga para evitar filtrar parásitos protozoarios y esos sirven y lo otro ya vamos a llegar al otro que son muchos casos que vemos que hemos visto y es debido a la carne a medio cocer quienes les gusta la carne rojita sangrando ese es un factor muy importante el que tenga ese hábito le aumenta entre 7 y 10 veces más el riesgo de tener toxoplasmosis entonces las embarazadas deben cocinar la carne hasta que cambie de color esa es la manera de uno saber que una carne está bien cocida y que se puede consumir sin riesgo a veces en la carne de cerdo es difícil ver ese cambio de color pero la consistencia entonces hay una consistencia acá que le permite uno saber que está bien cocida la carne acá en este eso me lo enseñó un estudiante mío de doctorado que es ingeniero de alimentos y él estuvo trabajando cómo hace uno para saber la consistencia entonces acá muy importante son datos prácticos le sirven a uno para recomendaciones sobre este tema y bueno son las tres principales a grandes rasgos sí doctor hablando de síntomas y diagnóstico cómo se hace un buen diagnóstico de toxoplasmosis y qué síntomas tiene un paciente que lo presenta sí el 90% de las personas no tienen síntomas por eso las embarazadas la única manera de saber que tienen una infección durante su embarazo es haciendo la prueba y pues uno de los trabajos pues el combate voy a decirlo así la lucha más importante que tuvimos por lo menos acá en Colombia y ojalá eso yo sé que en Brasil han trabajado mucho también para que se haga pero en todos los países todas las gestantes deberían tener la prueba de control para toxoplasmosis en el embarazo para saber si la adquirieron porque no da síntomas en la gran mayoría de casos en un 10% pueden dar lo que llamamos las adenopatías o sea se crecen los ganglios sobre todo acá a nivel del cuello en la axila uno popularmente uno le pregunta al paciente bolitas siente bolitas en el cuello el nombre que le damos en medicina pues son adenopatías y ese es ese es un signo muy importante si uno lo encuentra es muy importante y le permite a uno saber en qué momento se infectó la mamá si en qué momento aparece una adenopatía le dice generalmente dura 8 días para que empiecen a aparecer esas adenopatías después de la infección cuando existe es uno de los síntomas hay otros síntomas pero son menos frecuentes sin embargo se confunde muchísimo en nuestros países que hay tanto dengue muchas historias no me dio un dengue y era una toxoplasmosis es más raro a veces y hemos tenido algunos casos de neumonía se dan neumonía y era neumonía de toxoplasmosis pero pues generalmente en las embarazadas es la adenopatía la fiera algo similar a una gripa fuerte pero nada que hacer hay que hacer es la prueba o sea eso no es suficiente tener un síntoma para saber si es o no toxoplasmosis ¿qué órganos se pueden afectar doctor con la toxoplasmosis? bueno entonces resulta este parásito tiene una particularidad y es que infecta todas las células sin embargo y es algo que es mucha discusión con colegas y dentro del mismo grupo mío de todos los investigadores que hacen parte de mi grupo y pues tengo de todas las áreas de químicos biólogos obviamente hay médicos todo esto y discutimos mucho inmunólogos básicos pero ¿por qué el blanco de este parásito donde uno ve que hace el daño en el humano es en la retina y resulta que la retina es una extensión del sistema nervioso en las personas que no tienen problemas en su sistema inmunológico el riesgo de que le aparezca una lesión en la retina nosotros ya por varios estudios que se han hecho tanto en Brasil como en los que hemos hecho nosotros nos dicen que el 10% de una persona que no tiene problemas inmunológicos le va a la retina ¿cómo se manifiesta? síntomas oculares ve borroso de un momento a otro empieza a haber lucecitas puntos brillantes y ve borroso quiere decir que se inflamó dentro del ojo eso es lo que se llama hay un término que usamos en medicina para describir cuando hay esa inflamación dentro del ojo que se llama uveitis y ese es el principal problema de salud conocido hasta ahora ¿por qué les digo así? porque bueno hay el otro que es en un inmunosuprimido la principal causa de masas cerebrales en las personas con VIH resulta que en el VIH como el sistema inmune se va debilitando sobre todo para controlar este tipo de parásitos que requieren lo que llamamos la inmunidad celular ahí lo que ocurre es que se reactiva una infección antigua y la manifestación es neurológica es decir con síntomas se paraliza un brazo no puede mover o le dan convulsiones o empieza a tener problemas de alteración de la conciencia entonces en muchos casos la primera manifestación de una infección por VIH que no ha sido diagnosticada y llegan a urgencias con problemas neurológicos resulta que es una infección por el virus del VIH que se manifiesta con una reactivación de toxoplasmosis cerebral esas son las que más conocidas pero resulta nosotros seguimos el problema hay un colega que me dice nosotros somos vectores de enfermedades porque como nos hacemos preguntas y pues no es no quiero alarmar a las pero pero si es importante empezar a hablar del tema y resulta que y probablemente las estimaciones nos dicen que es así está contribuyendo y lo hemos estimado a un 10% de enfermedades mentales tales como la depresión la esquizofrenia eso es algo que ha venido surgiendo en mi caso particular he sido muy escéptico de esa consecuencia de esta infección porque esta infección es muy común y pues tampoco uno le puede atribuir todo lo que se pueda parecer entonces a veces hay problemas en la manera en que se estudia que hacen aparecer falsas asociaciones sin embargo ya aparece cada vez más claro que si es está contribuyendo a la a la enfermedad de a la enfermedad mental en el mundo eso es algo que hay que saber y le da una mayor importancia a evitar esta infección incluso en personas que no están embarazadas o que no tengan problemas de inmunosupresión como nosotros lo decíamos hasta muy recientemente entonces está surgiendo algo que nos que ya me obliga a empezar a considerarlo y recomendar también prevención no solo a las embarazadas sino en general en la población doctor usted acaba de mencionar pues a grandes rasgos el tema del embarazo y me parece importante que lo profundicemos cuál es la importancia de que las mujeres embarazadas se diagnostiquen a tiempo que se haga un tratamiento oportuno con una prueba a tiempo para identificar la enfermedad y qué consecuencias puede tenerlo a hacer sí la infección en el embarazo es lo que primero llamó la atención a esta infección y porque es devastadora cuando no se diagnostica ni se trata entonces por eso es lo que más nos ha preocupado a los que trabajamos en esta infección es cómo hacer un mejor diagnóstico cómo prevenirlo cómo tratarlo porque ¿qué ocurre? aunque eso también hay algunos casos de infecciones de mamás que ya tuvieron la infección y tienen una segunda infección en el embarazo y puede repetir en la gran mayoría de casos en la gran mayoría y a donde más nos interesa y donde más me interesa que las embarazadas hagan su prevención son en aquellas que nunca se han tenido toxoplasmosis en otras palabras lo ideal antes de embarazarse sería poderse hacer la prueba de toxoplasma ¿para qué? si una mujer antes de embarazarse tiene anticuerpos es como si lo voy a decir así es como una vacuna natural es decir se infectó ya tiene inmunidad y no va a tener riesgo en el embarazo y ese es un gran problema que pues para los médicos representa un dolor de cabeza y es por lo que más me consultan es cuando cómo cómo interpretar una prueba porque en nuestros países la mitad de las embarazadas cuando uno les hace la prueba salen positivas en esa gran mayoría de casos es una infección antes del embarazo entonces por eso para evitarse el estrés la angustia que no haberse hecho pruebas es mejor antes porque si ya tienen la infección antes de embarazarse tranquilos no hay mientras la mamá tenga buen sistema inmune eso no va a repetir y no hay problema no hay necesidad de repetir pruebas no hay necesidad de hacer pruebas en el embarazo en cambio aquellas que son negativas y aunque eso lo hemos logrado mejorar en Colombia y es que a la gestante a la embarazada cuando se le haga la prueba y sale negativa vimos muchos casos en años anteriores pero eso ya ya afortunadamente hemos logrado por lo menos acá donde trabajo en Colombia la gran mayoría de ginecólogos ya lo saben y los médicos que hacen control prenatal lo saben no es que se haga una prueba y todo el mundo tranquilo al contrario la mamá que es negativa es la que hay que hacerle un seguimiento cada mes entonces la embarazada ella es y es la que tiene que tener más cuidados con las medidas que ya les comenté entonces esa es las embarazadas que no han tenido la infección son donde hay que hacer el mayor énfasis en la prevención y hacerle un seguimiento no es no es decir me hice la prueba salió negativa y quedé tranquilo todo lo contrario hay que repetirla y por qué resulta que si uno quiere tener eficacia en el tratamiento que tenemos lo que llamamos en medicina un margen terapéutico muy estrecho porque el medicamento que usamos en el embarazo es mucho más eficaz si se da en las primeras semanas después de que la mamá se infectó entonces para dar una cifra si uno da un tratamiento con el medicamento que usamos para el embarazo podemos reducir el riesgo de transmisión casi a un 80% pero si lo damos después de las cuatro semanas se nos baja la mitad es decir ya no va a reducir transmisión sigue teniendo algo no es suficiente y eso es para mí como el mensaje donde más hemos hecho énfasis y hemos trabajado con todas las sociedades de ginecología con los programas de control prenatal es para que a la gestante y aquí en Colombia ya se aprobó que cada mes se le debe hacer una prueba para toxoplasmosis aquellas que no tienen anticuerpos esas son las gestantes que más nos interesa poder hacer el diagnóstico temprano porque si lo hacemos a tiempo logramos evitar las secuelas que pues hay tratamientos y siempre hay que explicar muy bien toda la situación hay que conversar con los papás como es la situación de cada caso obviamente es particular y hay que considerar muchos factores pero hay que vigilar mucho sobre todo a nivel del sistema ventricular eso se mira con una ecografía y cada mes hay que estar haciendo ecografía a las mamás que se llegan a infectar y cuando nace el niño hay que hacer muchos exámenes porque el niño puede aparecer nacer aparentemente sin síntomas pero posteriormente desarrollar problemas entonces es muy importante todo esto que le estoy diciendo del cuidado el seguimiento y hacer el diagnóstico a tiempo muy bien doctor Jorge aquí nos formularon una pregunta muy interesante Angelica Cupajita Gámez dice a mí me dio toxoplasmosis en los ojos se me activó en dos ocasiones tuve tratamiento y desde hace más o menos ocho años no se ha vuelto a activar ¿qué determina que se active y si de los ojos se puede pasar a algún otro lado del cuerpo? Sí efectivamente Angelica dice una de las preocupaciones más constantes nuestras cuando tenemos un caso de toxoplasmosis ocular como el tuyo es cómo predecir cuándo se va a reactivar y desafortunadamente aunque estamos trabajando y cada vez tenemos mayor información hay una susceptibilidad genética eso sí es claro en la respuesta inmune hay unas lo que llaman las citoquinas que en las personas que tienen recaídas sabemos que no funcionan lo suficiente pero en realidad no no conocemos todas las razones por las cuales se reactiva y no tenemos una manera de predecirlo ¿qué hacemos? tenemos algo muy importante que han desarrollado los colegas brasileños y es que en unos casos que cumplen ciertos criterios de acuerdo a donde se ubique la cicatriz porque se produce una cicatriz en la retina si hay unas características de esa cicatriz recomendamos hacer lo que se llama una profilaxis en el momento actual esa profilaxis es de por vida es decir que en esos casos y lo recomendamos se toman una tableta tres veces a la semana de este antibiótico y funciona es espectacular los resultados hasta ahora todo lo que han reportado los estudios que han seguido muchos años estos casos no tienen efectos secundarios hasta ahora no se ha visto ningún efecto adverso importante en las personas que toman esto y en cambio si vemos que evitan que se haya recaídas entonces esa es una posibilidad y estamos trabajando en el futuro fuerte bastante en lograr lo que llamamos un tratamiento monomodulador y quisiéramos en el futuro poder ofrecer un tratamiento una especie voy a llamarlo entre comillas vacuna porque no es una real vacuna para evitar la enfermedad sino en este caso estaramos tratando si evitamos que haya reactivaciones hay algo que no sé que es reciente eso apenas lo pudimos describir el año pasado y por esa razón yo a mis pacientes también le recomendaría a todos aquellos que tienen cicatrices que eviten el agua sin hervir porque nosotros teníamos hasta hace poco el concepto de que esto era una reactivación que por algún si hay relación por ejemplo con estados de estrés en algunos casos episodios de depresión se puede reactivar en el ojo pero no explican todos los casos incluso en el embarazo también pero no explican todo y por eso nos queda todavía sin saber qué es lo que ocurre pero sí recientemente unos estudios que hicimos nos sugirieron que reinfectarse con posiblemente con cepas diferentes pueda hacer esa reactivación entonces antes le decía no usted ya tiene la infección ya no le vuelve a dar y ya pues es una cuestión del parásito que quedó allí se puede reactivar pero ya yo ya por precaución estoy recomendando que las personas que tengan cicatrices hiervan el agua cocinen bien la carne lo mismo que las embarazadas esa sería como la recomendación por ahora y bueno estamos haciendo estudios para ver si efectivamente esas recomendaciones son eficaces o no para reducir recaídas que es el principal problema en la forma ocular que se vuelve a dar ese es el problema ok bueno ahí está la respuesta entonces para Angélica de Acupajita que formuló ahí su pregunta doctor relacionado al COVID-19 este tema que nos tiene pues al mundo en vilo digamos se ha sabido algo sobre la relación que pueda tener pues el tema de la toxoplasmosis si esto puede exacerbar un poco la condición o que se sabe hasta el momento no hasta ahora y pues yo tenemos casos de toxoplasmosis hemos tenido casos no he visto que varía en realidad se siguen presentando los problemas oculares no he visto variación y los reportes hasta ahora hay pocos estudios pero no han encontrado que el COVID-19 en particular tenga algún aumento por ejemplo en recaídas o algo así eso está más bien ligado con todo el tema de pues que las medidas que se han tenido las cuarentenas limitaciones pero no 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 hemos visto que en realidad haya ese tipo de afectación el problema principal que vemos es la dificultad que tienen los pacientes para ir a la consulta y pues desafortunadamente si he visto los casos que no han podido llegar a la consulta a tiempo y pues tienen recaídas se les aumenta la lesión tiene es más por ese tipo de el impacto que vemos pero más que la infección del COVID como tal perfecto doctor además de lo que ya mencionó usted ahorita sobre digamos que se pueda reactivar hay secuelas realmente que deje la toxoplasmosis en las personas claro ese es el problema y pues lo ideal es evitarlo y el problema pues en el caso de Angélica por eso nos estamos muy preocupados de buscar maneras de evitar esas recaídas eso es lo que más en este momento en el grupo de investigación estamos trabajando porque es posible que en esas recaídas se afecta y vemos más complicaciones es raro pero puede ir al otro ojo por ejemplo si tiene lesión no puede ir al otro ojo eso se puede ver hasta en el 30% que puede empezar en un ojo y afecta al otro vemos pueden hacer recaídas muy seguidas y eso puede llevar a inflamaciones incluso glaucomas desprendimientos de retina son casos severos y eso desafortunadamente lo vemos acá en América del Sur por eso esa es la principal motivación de nuestro trabajo de investigación yo les aseguro que estamos tratando de cifrar incógnitas de esta infección porque hay muchas y queremos ofrecer soluciones pero es una de las causas de déficit visual más importantes por lo menos en Colombia en Brasil también es la causa en este momento porque antes era la retinopatía del prematuro pero los oftalmólogos han hecho unas campañas espectaculares y se ha bajado ese problema entonces la principal causa de ceguera congénita es la doxoplasmosis y bueno también el problema neurológicos en los niños con infección congénita son muy muy importantes entonces esas son las razones que nos tienen trabajando buscando un candidato de vacuna mejores tratamientos y bueno hemos avanzado y queremos hacerlo lo más rápido posible porque sabemos que todos los casos nuestros pacientes lo están necesitando y el daño que produce por las secuelas que tiene esta infección son muy importantes afecta mucho la calidad de vida y esa es nuestra principal preocupación doctor en cuanto al tratamiento más efectivo actualmente cuál considera que podría ser de lo más avanzado eso no es no es sólo la opinión mía sino es aquí es algo que estamos buscando alternativas claro que sí porque ningún tratamiento hasta ahora ha logrado algo y es erradicar el parásito porque si nosotros logramos erradicar el parásito no veríamos las recaídas ni en los pacientes oculares ni en los inmunosuprimidos ni en los niños pues que tienen que ese es el problema por eso los niños tenemos que seguirlo yo tengo niños que he visto crecer ya son adultos pero es un tratamiento por toda la vida de seguimiento y cuando está reactivado se da y el tratamiento indicado es una combinación de dos antibióticos que se llaman pinimetamina y sulfadiazina sin embargo sulfadiazina hay varias formas de sulfas y hay adicional a la sulfadiazina hay otra que se llama la sulfadoxina esas también se han utilizado como este parásito es primo no sé cómo llamárselo cercano del plasmodio a pesar de que el paludismo afecta es glóbulos rojos pero en realidad son parásitos que pertenecen al mismo filum y tienen características muy similares entonces hay los mismos antiparasitarios se han utilizado pero efectivamente el más eficaz que sabemos es el que utilizamos en todos los casos severos es pirimetamina sulfadiazina y hay otras alternativas que tenemos en caso de que haya alergias o efectos secundarios que nos obligan a usar otros antibióticos pero esos son los tratamientos que tenemos el problema de todos estos tratamientos en el caso de pirimetamina sulfadiazina afecta las células del sistema hematopoyético entonces se observa en algunos casos en los niños por ejemplo neutropenia o observamos también anemia entonces tenemos manera de controlarlo con una vitamina que se llama el ácido folínico ese se encuentra incluso en la levadura de pan a veces nos toca usarlo cuando uno consigue el folínico que se usa también en el cáncer porque en el cáncer usan estos algunos tratamientos de cáncer actúan sobre esas vías que se usan y resulta que la manera de evitar efectos adversos es con ese ácido folínico entonces por eso es que a veces mis pacientes encuentran ese ácido folínico en los sitios de tratamiento para el cáncer pero esa es la manera que evitamos los efectos adversos de la pirimetamina en la sulfa ¿Qué pasa cuando un paciente cae en coma por un mes completo después de contraer el COVID-19? ¿Cómo despierta? La agencia de noticias AFP nos trae este reportaje Raúl Almirón todavía no puede creer estar vivo a fines de julio este jardinero argentino de 45 años contrajo coronavirus tenía algunas complicaciones asociadas a la gravedad del COVID-19 era hipertenso y obeso y pocos días después lo internaban en el hospital de alta complejidad del cruce Néstor Kirchner allí pasó 170 días en terapia intensiva vi poner gente cuerpo en las bolsas fallecer ver a los hijos despedirse del otro lado del vidrio yo mirándolo como se despedían de su papá partía el alma viste y yo decía que no quería que mis hijos pasen eso pocos meses antes de contagiarse se había separado de su mujer y había quedado a cargo de 7 hijos de entre 5 y 23 años cuando los médicos le dijeron que iban a inducirle el coma tuvo miedo de lo peor yo le pedí a Dios que que me dé una oportunidad que yo no me quería dejar a mis hijos despertó a fines de septiembre pero vendrían entonces meses de lucha para recuperarse de profundas secuelas aprendió de nuevo a caminar pero todavía tiene un hombro inmovilizado y muy poca fuerza pesaba 115 kilos cuando ingresó al hospital y salió con 51 kilos menos sin llegar a conocerse nunca Almirón compartió varios días de terapia intensiva con Raúl Gutiérrez de 37 años este dueño de un gimnasio en la provincia de Buenos Aires entrenaba intensamente para participar en una competencia de fisiculturismo en diciembre de 2020 pero a fines de junio tras una reunión familiar empezó con fiebre pocos días después un médico le informó que iban a conectarlo a un respirador artificial en la unidad de cuidados intensivos era miedo terrible porque no sabés si vas a despertar abrió los ojos 40 días después me desperté siendo otra persona pensando que me habían abandonado pensando que estaba solo porque no tenía no hablaba con nadie estaba en una sala solo con los enfermeros soñaba que ya estaba fallecido que me velaban o que gente que lloraba conmigo y cuando me desperté me asusté pero lo único que pensaba era en mi familia en verlos el proceso de recuperación también la ha llevado meses Gutiérrez volvió a entrenar aunque ahora sin esteroides anabolizantes y cuenta que todavía le quedan algunas secuelas falta de fuerza en los pies de flexibilidad en las rodillas y sobre todo un fuerte impacto psicológico el miedo a volver a pasar por lo mismo México va tratando de recuperar la normalidad por ejemplo está reanudando los simulacros que estaban suspendidos por la pandemia aquí está la información de AFP el servicio de prensa y noticias de Francia vuelven los simulacros de desastres a México las simulaciones de terremotos e incendios se retomaron el lunes en el país tras más de un año de suspensión de estos ejercicios por la pandemia de COVID-19 en este año los mexicanos tuvieron que incorporar el uso de mascarilla y el distanciamiento social para evitar contagios según las autoridades unas 6 millones de personas participaron en la capital en un simulacro de sismo aún con el recuerdo del terremoto de septiembre de 2017 que dejó 370 muertos fue preparado todo en orden creo que son muy importantes hacerlos porque así ya tenemos una cultura más ad hoc con los eventos que vivimos pero sí todo en orden todo bien organizado la jornada se realizó en momentos en que México completa 21 semanas a la baja en sus indicadores de muertes y hospitalizaciones por COVID-19 la pandemia ha dejado hasta ahora más de 230 mil fallecidos en el país en estados donde no se registra actividad sísmica se simuló un incendio pero siento yo que sí es importante para estar prevenidos por si de verdad ocurre otra vez un suceso igual ya podamos mantener un poco más la calma y saber qué hacer cada quien este tipo de ejercicios adquirieron un significado especial en México el 19 de septiembre de 2017 ya que el temblor de 7,1 grados de ese día se registró horas después de un simulacro para conmemorar el sismo de 1985 el más mortífero en la historia del país mantengan la distancia mantengan la distancia esto ha sido MSP edición diaria toda la información que usted ve y escucha aquí desde las 7 de la mañana la puede seguir disfrutando todo el día pero además la información de el COVID-19 de los avances científicos más recientes en Puerto Rico y en el mundo de las condiciones de salud más preocupantes en el planeta aquí en la revista de medicina y salud pública MSP diario regresa a las 7 de la mañana dentro de 24 horas pero sintonícenos a través de todas nuestras plataformas digitales todo el día 24-7 estamos bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero mi nombre es Luis Penchi cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia de la ciencia de la ciencia y la ciencia de la ciencia